Es una mierda el tiempo de respuesta ¿No puedes hacerlo más lento? No, es el número... es el número santo que hay Vamos a ver... El ascensor... ¿Dónde está el ascensor? En... Nueva misión Vale, ya está, sala de reunión Ve buscando tu misión Tengo yo de... ¿Qué es esto? Dos Dos ¿Algo? ¿Pernos para qué son? ¿Eh? ¿Los pernos qué son? No... ¡Ah! Fufuf! Eh... ¿Esto qué es? ¡Uy! Mejor tipo de misión Tengo un momentito abajo Vamos a mirar en el armamento A la forja Y a ver... ¿Vas a la forja? Sí Pues voy a aprovechar yo también A mirar algunas cosillas Eh, no, 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 no... Ve al yermo de agujas inmediatamente No, no... ¿Vale? 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 ¿A dónde está el mejor de la herdech? ¿Vale? 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 Ve al yermo de agujas inmediatamente. ¿Cómo está tu equipo? ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! Es más fácil O eso ya no le vamos Salud Olo, 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 me asustas ¿Qué? Salud Gracias No, 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 no No, no, no Eso Vale, ahora vente Ok Gracias Coño, no me la ayudo Estaba enseñando a mi hermano ¿Qué? No es que 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 Se han matado Si, yo me he tirado a mi pa' una puta Un beso Vale, estoy en la sala de reunión ¿Tú estás? Me he confundido en vez de La parte sala de reunión me he ido abajo al... Al mercadillo Me he dado un toque de más y me he ido ¿Te has cambiado? ¿Eh? Me había parecido que te habías cambiado de... Yo no, a mi ayudante sí A mi ayudante le he puesto un traje de... Yagras Y además va con una pistola que... Aparece el Kuro Jiménez Ya lo he visto, lo acabo de ver andar Eh... Hace una cosa... Ahí voy a dejar que lo he visto Ahí se va a ver Es la primera vez que la uso aquí, pero... No, nada para qué o no Si es de hecho un polvo que se esté Un polvo, o sea, si se da mucho lo estoy Eso es, que se da mucho más Pero no tengo que ir al agujero Ahí no tengo nada O ero Vamos a meterme Vale, Me quedo mejor Se puede recuperar Sí, vamos a hacer alguna de las tuyas. Yo tengo de investigaciones... ¿Por qué de encargos tengo alguna? Sí, tengo una que no sé qué es. El mejor tipo de misión. Vale, ese es donde luchas contra el barroz. No puedo pegarle de hostia. Me viene bien porque voy con lanza pistola. Sí. Tengo que unirme, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Esa es la misma tía. Esa es la misma tía. Va de la derecha a la derecha. Accede a una misión. A la mierda. Misiones disponibles. Sí, sólo tiene que haber una que es la misma. Vale. No puedes acceder a la misión hasta que el líder vea todas las cinemáticas. Espera y vuelve a intentarlo. ¿Estás viendo las cinemáticas ahora? No, no, no. O sea, tendría que empezar la misión para verla. Sí, tienes que mirar las cinemáticas o algo. Pero todo es unirme luego, ¿no? Ah, ya sé que misión es esta. Pero sin nada has hecho, ¿no? No, pero lo he visto por YouTube. Ah, que ya te has spoileado el juego entero. No, no, no. Maldito bastardo. No, no, no. Fue al principio. Fue al principio. Me iba a decir, entonces ya sabes toda la trama. Ya sabes quién traiciona a quién y tal. Se puede preguntar ahora un segundo. ¿Qué dices ahora? Lo hago por ahí, al fondo. Como una mosca cojonera. A ver si le he preguntado a un amigo o algo. Proba de unirte. No puedo. ¿Estás ya manejando tú? No, estoy hablando con el colgado este. Con el gil colgado. Quiero matar a Barros otra vez. Que me lo cargué ahí en el Lodafal. Hijo puta se sumergía. Quería hacerse pasar por un pedrusco, pero a mí no me la da con queso. Aún no me deja. Aún estás parloteando. No, estoy empujando el carro. Buah. Igual tienes que pasarte toda la parte esa. Hay un tramo que vas a estar andando. Y... Ah, y te topas con un Ratia. Sí, que tengo que apretarlo mientras que estos corren. Yep. A mí me hizo que me separara de los otros, el hijo puta. Vale, está teniendo todo una caza dentro. No, me dará tiempo a hacer una caza. Creo. Vale, vamos. O puedo salir de exploración, no sé. Cuando tengas que empezar a darle de hostias, avísame. Estoy pidiendo gatijas. Estoy pidiendo gatijas. Ahora que me has dicho que tengo la red. Sí, buena cosa he dicho, ¿no? Sí, sí. Antes, en misiones antes, he visto muchos bichos. Y no sabía pillarlos. No estoy andando. Cazando ardillas. Y matando a Cervatillos. Yo maté a la madre de Wanda. Ya vi. ¿La has dejado? Me has pintado como la de tus mujeres. Sí, es una Ration. No es la primera vez que veo una. A correr. No es la primera vez que veo. No es la primera vez que veo. No es la primera vez que veo. ¿Y mientras? ¿Que van huyendo? No es la primera vez que veo. 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 ¿Qué es la tia? ¿Estás tonto o qué? ¿Qué cojones? Pica... Míralo Toma ya ¿Aún no te ha salido el barrot? No Bueno, si estás con la Ratian aún... No, 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 ya, 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 ya. Estoy llegando a... Antes de que me salgan los monoblos, si no, ya, 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 ya. Yo estoy aquí pescando truchas. ¿Dónde te he pesado las truchas? Ayer me cargué un paro de truchas a disparos, no puedo cogerlas. Joder tío, pescalas. Pez sushi. No sabía que teníamos pesca. Pez sushi. Sushi. Más pez sushi. El ítem de caña de pesca para mí no existía. Huella de monstruos viejas. Esto es casi como Stardew Valley, joder. Falta que tenga un huerto. Pero por lo demás, pescas, coges setas por el campo y matas bichos. ¡Stardew Valley! Bueno, hay que ir por aquí. Miel, dame miel. No, despiertes al diablo. No, despiertes al diablo. No, despiertes al diablo. No, despiertes al diablo. Oh, más. Kelvis. ¡Tame higado blanco! ¡Bum! 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 ¡Carne cruda! Cuando estas mirando, el pedrusco, tu personaje está en plan... esto me huele mal esta en plan aqui hay trampa mira el barroz ya te ha salido el barroz? pues a ver si puedo volver o ir al campamento yo que se, no soy cientifico estas bien? si ante la duda dale un bocado me parece que tengo que terminar la expedición antes de poder ayudarte asi que aguante ahi del primero ya lo estoy montando muy bien, muy bien, montarla pero que tiene algo esta abajo voy para allá voy para allá al suelo te has tirado al suelo no no lo he tirado ah muy bien, pero deja algo para mi cabron sete me parece que voy a tener que andar a un trecho no me acuerdo no me acuerdo a la llave ostia esta por ahi la ratian y tu estas en la otra punta del mapa guilloputa tengo que echarle un ojo a a los combos a los combos los combos creo que a medida que vas dando ostias te van saliendo las combinaciones si pero había unos combos que estaban bastante bien y esos no te salen venga vamos, vamos con mas energia mas cardio salta joder estoy lejos ya le estas cabalgando de nuevo ah dale va ahi esta si ya si raz las en las este es uno de los que he probado cartas rotas si, pero es que la pistola hay que ir a por el este se va a ir a donde el barro, seguro si como se... como se... como se ve... ujú no se va, vale ¿dónde vas? bien, me he quedado en la mano ¿eh? no me he quedado en la mano ¿qué crees? si, 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 si aquí lo tengo coño venga acá, tropas ¿no? ya… ¡ay! ¡ah! ¡ay! Ah, sí. Es un chupinazo, ¿me puedes pegar una hostia? No lo veo. No me voy a cambiar. No me voy a cambiar. No sé cambiar. Ay. A saltar. Que cabrón. Que cabrón. Que cabrón. ¿Eh? ¿Eh? No sé ahora cuándo le tengo que jadar a los bichos. Aquella puta. Ahí va. Vale. ¿Es explosión? Bien. Me ha tirado por los aires, ¿eh? Si, pero si no hacen daño a compañeros, pues ya quedamos. Si que les corta el rollo. No. 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 Que se pone a comer piedra el tarado. No. Oh. No. 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 Ya está herido, ¿eh? Ah, se ha morido Ah, se ha morido Ah, se ha morido Ah, se ha morido Corre, corre, corre Mira, ya está ahí La zona del barro Ah, se ha morido Que no me tomas a mi el pelo Que yo ya sé de qué pico que haces Le voy a meter un palizón Boom Bueno Déjame la cabeza Déjame la cabeza No 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 Toma ya Toma ya No 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 ¿Qué? 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 ¡Ahora! ¿Qué? 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 Franco tirador de la Slinga Ve al yermo de agujas inmediatamente.